... ...un poquito de tiempo y venir a acompañarnos en esta inauguración de nuestra nueva casa, que es su casa también, de nuestra nueva tienda acá en Calacala. Y bueno, pues primero, saben que esto es el esfuerzo de ocho años que ya venimos nosotros de trabajar aquí en Bolivia, de haber invertido, el esfuerzo de cada uno de los trabajadores, de nuestros gerentes, de nuestro operario más joven que haya ingresado a la fábrica, que va aprendiendo y va colaborando hasta llegar a nuestros gerentes, que realmente nos ayudan a soportar los gastos, los costos y demás. Y finalmente vamos saliendo nosotros al extranjero, a todas nuestras ferias, para poder mostrar lo que se puede hacer acá en un país de Chimpaní como Bolivia, que me ha acogido siempre como si fuera mi casa, y en el que hemos podido hacer esta colección que han podido ver ahora ustedes, y que nosotros la presentamos siempre afuera. Y les contaba ahora una anécdota, que en cada una de las ferias, pues después de presentar siempre, que todo es cuero boliviano, cuero boliviano, la gente te pregunta, ¿y tú de dónde eres? Y cuando me preguntan, tengo que decir, yo soy Cochabandino. Entonces en realidad, agradecer a Cochabamba por la acogida que nos ha dado nosotros como inversionistas, agradecer a todos ustedes como clientes, como amigos, a las modelos por brindar su imagen, que también la llevamos para los Estados Unidos, y la promocionamos en Europa cuando estemos también a alguna feria por allá. Entonces, esto es el producto de todos nosotros, esta gente que estamos aquí juntos, ustedes, nuestros amigos, los clientes, nuestros vecinos nuevos, que miren, conozco a gente a veces hace una semana, pero me siento como en familia, los señores que hemos invitado acá del edificio, el directorio que nos ha acompañado ahora, que nos ha enviado ya un ramo de flores, deseándonos la mejor de la suerte, creo que realmente Bolivia, Cochabamba, tienen gente muy, muy cálida. Se los agradezco realmente a todos, y espero que realmente tengamos suerte nosotros en nuestro negocio, y suerte cada uno de ustedes en sus negocios y en sus actividades, y muchas gracias por haber venido esta noche a compartir con nosotros nuestra inauguración. Así que sigamos escuchando un poquito de música, y ojalá y lo hayan pasado muy bien. Gracias a todos. Con las carteras, con los bolsos, que son de una calidad especial, y bueno, felices de estar aquí en la inauguración. Muy elegante la tienda, espero que tenga éxito, felicitar a Eduardo, y esperemos que las mamás vengan y vean todas las ofertas que tiene la tienda para las señoras. Son productos novedosos, son productos innovadores y hechos con calidad, y lo más importante es que son hechas acá en Bolivia, y por manos bolivianas. Realmente yo creo que como bolivianos debemos sentirnos orgullosos de que produzcamos estos artículos tan, tan, tan lindos, y de exposición para todo el mundo. Como decía, exportan a Estados Unidos, y es una manera de que lleguemos con nuestras manos bolivianas a otros países. Toda esta tienda que se ha abierto de mi amigo Eduardo, pues lindísimo, me encanta mucho, me fascina, muy bellas carteras, los colores bellísimos, me encanta. Auguro también éxito a Eduardo, le deseo muchísimo éxito. Son carteras diferentes, totalmente fuera de lo común, Eduardo es un gran diseñador, realmente le mandamos una gran felicitación y éxito para que este comienzo acá en Cochabamba sea perfecto. Nos deseamos mucho éxito a la nueva sucursal de Expresio, vemos hermosísimas carteras y les auguramos lo mejor. Implica darse lujos en la vida, es parte de nuestra vida, para la familia, para los hijos, creo que está en el momento, en el lugar, para poder satisfacer nuestras, nuestros hobbies, ¿no? Es un material excelente, es un gusto muy exquisito, el material que ellos ofrecen. Por demás decir, ¿no? Que tiene la calidad de exportación y demás. Quisiera desear mucho éxito para Expresio, y les invito a venir porque es una tienda muy grandiosa y muy original en carteras y en variedades de accesorios. Quisiera desear éxito a Expresio. Quisiera desear éxito a Expresio. Muy bonitas, ya estamos acá trabajando con Expresio por mucho tiempo, como pueden ver estoy de imagen en la tienda, y bueno, mucho éxito, porque realmente tiene una buena colección de carteras y son únicas, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.